qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí es su canal amigos el día de ahora nos encontramos nuevamente acá para las costas de nabolato sinaloa en dautillo para ser un poco más exacto para acá para el lado de culiacán al día de ahora pues la idea es pescar en el manglar otra vez es el día 2 tenemos un fin de semana aquí nos reunimos pues algunos youtuberos dijeron por ahí o lo que nos dedicamos a lo mismo el día de ahora pues se hizo con la finalidad de pues de hacer una convivencia entre nosotros así que ya nos hemos pasado bastante bien como les digo ya es el día 2 el día último el día de ahora me va a tocar con el pescar con el compa el propio Ulises López el compa Lupe López estamos bajando de la nave amigos la verdad ya andan algunas 3 o 4 embarcaciones adentro también de los mismos que nos reunimos y ahora pinta muy bien la marea esperamos tener buena pesca el día de ahora así que vamos a darle amigos bueno pues como les dije al inicio a dormir tocó pescar con el compa Lupe que están a prueba el compa Ulises y el compa de él el dueño de la embarcación el día de ahora vamos a iniciar tirando con este pupacito esto es un chubbug o sea lo pueden encontrar en la tienda pesca fácil allá abajo en descripción les voy a dejar el enlace de la página de ellos es un bug de los grandecitos estos señuelos son muy característicos por el ruido que tienen la verdad todo el tiempo yo los he usado de los chicos como de 7 centímetros 8 y todo el tiempo hemos tenido buenas buenas capturas pero el día de ahora pues andamos en territorio de grandes así que vamos a usar este señuelo vamos a ver que es lo que es el día de ahora vamos por los grandes el primero Ulises el primero Ulises ah te paga con nanolínea Ulises está bueno eh este es el primero del día el primero bien dijimos donde está muy bueno está muy bueno que bueno está está un parguito muy bueno ocupa la rara de la mano eh cuidado pero está grande es el mismo señorito que tengo yo aquí vamos a ser profe Ulises vean nomás está Ulises que buen parguito pasado el kilo yo creo no si papi está bueno ese esparguito ese espargo ya en torneo ya vale algo ya agarra carbón primero ven señor hay más grandes ven dentro de la imagen vamos por ellos que bueno que bueno un ataque que malo 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 jonde para arriba agarralo viejo agarralo viejo es un animal ese Lupe que animalón 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 Lupe desgraciado no se quiso prender y lo azoté para que le hiciera revicto a esa chicha que animalón Lupe y nomás quería robar y correr para atrás que no viste eso 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 si le volaba se le dio la intención que animalón no ay 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 está bueno está bueno está bueno está bueno están pegaditos a los están pegados a los otros más el profe Ulises están viendo los monstruos el mismo pelo el de ahorita esos pargos ya son está un poco más chico está un poco más chico pero nada despreciable que macizo otro noble bueno cuando le empecé a enredar rápido si pues ya uno viene a recuperarle si nomás aceleran corazones eso eso si por eso acá ahí traigo ahí traigo mira y lo Ulises yo también doblete 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 raicerona el Ulises también el mío todo raicero no está muy grande pero bien atravesado mira qué buen doblete puro raicero de orden mira nomás qué chula qué buenas explosiones pegan a estos animalitos a pesar de que están chicos la explosión en la superficie es muy llamativa primera captura que nos da el papel este pues no lo he visto muchachos pero ahí están con el raicero está aquí un doblete muy lenta la mañana y finalmente me acabó la fila ya nomás dobletito con el profe ya le estaban esperando ahí está ¿cuál va? ¿qué llamada? ¿qué? me trinco uno con el medio agua un parquito un barrito pero un parco también un pedel segundo a ver mira si lupe acá otro un pedel un chaviro un parco amarillito ahí con un minu y el lupe acá a ver estos raiceritos también son de orden los pedel ya los tienen dominados que se suelten solos se están viendo se están viendo poco a poquito un parco amarillo se va para el agua yo creo ¿no? un pedel un parquito amarillo va para el agua sigue creciendo aquí vamos a dejar descansar este popper la verdad está bastante grande voy a cambiar a un algo un poco más pequeño este es un paseante igual de un badonkadon que lo he utilizado en varios videos ya ya saben todo este tipo de señores los pueden encontrar en la tienda de pesca fácil y pues vamos a cambiar como les digo iniciamos tirando con este ahorita vamos a cambiar a este vamos a ver que que resultado nos da el día de ahora ha estado lenta la pesca pero esperemos y se nos atigue un poco más adelante ahí tenemos uno con el pacientito no es un escándalo viene jalando más está pesado está de orden primero con el pacientito aquí como les dije cambiamos a un paciente de los de bomber un badonkadon color hueso un parquito más todo tranquilón espero buscándole han salido bueno tampoco pero se están reportando como nos están están apriendo ayer wey si no si que bien que abullo robalo robalo no si no no si que bien que abullo no robalo 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 robalito robalito Está robalito, pero morrillo. ¿Para decirle debo hacer ese ataque? Bueno, no, es el susto. El tanto jalón que le pegaba en el mangá. Buen ataque, no sé si lo alcanzaron una vez. Se oyó claramente que era un robalo porque salió brincando por todo el cimelo. ¿Quieres poner en acción? ¡Ay, está bueno! Está bueno esto, está bueno. Mira, otro acá, otro acá, doblete. Vean nomás, qué chulada. Se esquivaron, se esquivaron. Doblete con la compa Lupe. Vamos a ver si lo logramos nomás. Este tenía el solito muy chiquito, pero ya como que me ha dado batalla. Vean nomás ese. Ese está muy bueno. ¡Qué buen palguito! Este viene apenito. Sí, viene agarrado también del ojito, mira. Ahí está Lupe. Ahí quedó. Ahí quedó. Un dobletito. Muchas veces no importa el tamaño. Importa la acción del pescado al tragar. Vean nomás, amigos. Vean nomás, amigos. Están quedando aquí. La verdad como que nos quieren medio activar. Toda la mañana estaba un poco difícil. Pero buscándole, buscándole, pues han salido uno que otro. Ya se completó hoy la cuota. Así que vamos a seguir buscando a los amigos a darle. Vamos, profe. Otro profe. Oye, viene detrás de mí. Viene detrás de mí. Vienen detrás de mí. Vienen detrás de mí. Están varios. Ahí sale con el profe. Vamos a ver si andan más ahí. Están los mismos pelos los palitos. Se van a salir varios ahí. No, hombre. ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! Otro. Yo pegó el mangle y lo agarró. Ahí está. Vamos haciendo otro por ahí. Vamos haciendo otro por ahí. Vamos a ver si lo puedo sacar. Algunos anzolitos muy chicos en este popper. Vienen nomás. Pero, ahí está. Qué chula de par conmigo. Se están reportando los perritos. Y esta vez con el poppercito de Sedona. Se están andando otra vez. Pues miren. Teníamos que poner el poppercillo. Tengo otro yo acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está los perritos. Ahí está los perritos. Otro más. De orden. Tienes que agarrar por abajo. Ahí salió otro mío acá atrás. Vámonos. Otro. Otro. Otro con el Radley, mami. Seguidito. Otro más. Bien bueno. Otro. 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 Tienes que la suya con un Radley. También lo están agarrando bastante bien. Se me están activando. Otro. Este se va para el agua, está muy chiquito, pero también le tiró aquí al pacientito, vean nomás, va para el agua. Que llega a ser un monstruo. Sí. Este es un paluque. ¿Estamos jugando con ellos? Nos entretienen. Este es un paluque. Vamos. Se va a ganar palma. Aparguitos maniáticos. Vean en los eco. Los eco los huegreros. Ahí está. No te empale, no te empale. No te empale. Apargo volador. ¿Qué más? Vean con pajé. Está buenazo. Un ratling. Sigue dando el ratling. A ver el reloj por ahí. Es eso. Un automático. Otro más. Un pargo. Otro más. Otro más, amigos. Este es un pargo. O colmillón. O hasta cubero. Otro más. Otro más. Muy chiquito. Pero sigue creciendo. Se fue. Sigue dando el pacientito color hueso. Tiene la marca bomber. Bueno amigos. Pues aquí ya con la embarcación arriba. De esta manera vamos a dar por terminado este video. Como ven, en compañía del compa Lupe. Compa Ulises. Compa Ed. El dueño de la embarcación. El normal. La verdad se completó la ferita, amigos. Se completó. Salió ahí de espación. Pero se salieron, amigos. El compa Rogelio. Ya saben. Todo este tipo de equipos que utilizamos el día de ahora. Los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Allá abajo en la descripción. Les voy a dejar el anazo de la página de ellos. Y pues ha sido todo por hoy, ¿no? Como ven. Acá en las tierras de Nabolato, Sinaloa. Nos atendieron bastante bien. Día 2. Y es el día de último. Así que ya saben. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Saludos.